Un millón de kilos de explosivos volátiles. Anclados a un transbordador espacial de 1.500 millones de dólares que transporta a siete héroes nacionales. Si estos cohetes funcionan como deben, pondrán en órbita el transbordador. Y sólo si funcionan perfectamente, este equipo podrá recuperarlos del océano y usarlos de nuevo una y otra vez. Pero si algo no está bien, un mero tornillo mal colocado, un cierre mal encajado, entonces es tan sólo una bomba que mataría a todos los tripulantes. Y eso ya ha pasado antes. Superestructuras. Los cohetes del transbordador espacial. Cabo Cañaveral, Florida. El transbordador Endeavor avanza lentamente hacia la plataforma de lanzamiento para su vejésimo tercera misión en el espacio. Atados a su panza, los dos cohetes aceleradores de combustible sólido que lo propulsarán fuera de la atmósfera terrestre. En total, se trata de un paquete de dos millones de kilos moviéndose sobre un enorme vehículo oruga. Su velocidad máxima cuando se dirige a la plataforma de lanzamiento es de un kilómetro y medio por hora. Tardará cinco horas en llegar a la plataforma. Los cohetes aceleradores miden 45 metros de alto y 4 de ancho. Son los más grandes del mundo y los más potentes. Tienen que serlo. Porque estos cohetes propulsores conocidos con las siglas SRB tienen que producir la suficiente fuerza para levantar del suelo un transbordador de dos millones de kilos de manera segura. En el lanzamiento se prende el combustible de los SRB que se agota a los 67.000 metros de altitud. Los depósitos vacíos se desprenden del transbordador y caen al océano de Florida. Al menos eso se espera. Ejecución de TLT. Listo para pre-encendido. Día del lanzamiento. En siete horas está previsto el lanzamiento del Endeavor en la misión 127 de los últimos 30 años. Se llevará a cabo con dos cohetes aceleradores. Lo más peliagudo es que estos cohetes no son nuevos. Ya han propulsado anteriormente otros transbordadores muchas otras veces. Son como un coche usado. Si lo conduces tan solo puedes confiar en que lo hayan cuidado. En siete horas se averiguará. A 250 kilómetros de distancia la tripulación del barco Freedom Star se prepara para su misión. Recuperar del océano los cohetes SRB después del despegue. Al timón del Freedom Star está el auténtico Capitán Kirk. George Kirk es el encargado de esta parte de la misión espacial. ¿Qué tenemos? Un nuevo contacto Capitán. A 13 millas a la izquierda de la proa. ¿Ves algo, Anthony? Parece el Overseas Boston. Quedan tres horas para el lanzamiento. Tres horas y seis minutos hasta que los cohetes aceleradores sólidos caigan al agua. Y ahora mismo el trabajo del Capitán Kirk consiste en mantener esas aguas despejadas de otros barcos. Requiere cálculos precisos de la velocidad del viento y de las condiciones del agua para que la tripulación sepa exactamente dónde aterrizarán los cohetes SRB. Eric, esto es lo que tenemos. ¿Puedes trazar esto? 28 grados, 20 norte, 077. Ese área de 76 kilómetros cuadrados de océano se denomina la caja. Bien, esto lo sitúa en la esquina sudeste de la caja. Están dentro. Vale, Brendan, ¿tienes una trayectoria de su velocidad en el radar? Pero hoy tienen un problema. Otro barco ha entrado en la zona de la caja. En cualquier momento puede surgir algún contratiempo que algo vaya mal y entonces... de la caja. de la caja. la caja. ¿Qué pasa? La caja está bajando en la caja. La caja está bajando de la caja. La caja está bajando la caja. ¿Qué pasa? Gracias. 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 Gracias.